¡Buenos días! ¡Nos vemos! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1041. Un capítulo más para la lista de buenos capítulos que Oda nos está trayendo en este presunto y supuesto clímax de Oniela Sima. Un capítulo bastante peculiar, diría yo, puesto que además de tener muy buena narrativa a la hora de explicar los diferentes sucesos que se van dando, Oda nos pega como una especie de review, precisamente, de la mayoría de las zonas, o por lo menos de las zonas que más nos interesan a todos. Finalizando el capítulo con lo que ya parece que efectivamente va a ser el clímax, el punto álgido de la batalla más importante de los últimos tiempos, Luffy contra Kaido. Y por otro lado, Oda, siendo Oda, en vez de resolviéndonos misterios, no voy a decir creándonos más misterios, pero sí causándonos más dudas, una vez más. Ahora que sea por Luffy, que si la Gomu Gomu no me será la fruta perseguida y secreta esta tan wow, o será otra. Oda siendo Oda. Pero Nakamas, antes de empezar con la review de este capítulo, me encantaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal, hay que seguir creciendo. Estamos a esto, a esto, pero a esto literalmente, de 155.000 suscriptores. Sígueme Nakamas, suscríbete, ayúdame ahí, y llegamos ya enseguida. O sea, para este vídeo, quiero que hayamos pasado de sobra, además, los 155.000 suscriptores, está en tu mano, así que me encantaría que me ayudaras, y poquito a poco nos vayamos acercando a los 200.000. No me enrollo más, comenzamos con el capítulo, un capítulo que se llama Komurasaki, y es que, bueno, realmente este capítulo se podría haber llamado Komurasaki, Marco el Fénix, Raizo, Luffy, Kaido... Se podría haber titulado con cualquiera de esos nombres, básicamente, porque tienen, aunque sea, un mínimo de protagonismo en el capítulo. Ya os digo, es un capítulo que veremos que es súper amplio. Y bueno, este capítulo da comienzo, pues un poco como terminó el anterior, con el tema de Yoiboi, Zunisha, tal cual, ¿vale? Pero con Momonosuke, básicamente, que es el que está haciendo, pues, de portavoz de Zunisha, prácticamente, diciéndole a Yamato que se está acercando Zunisha, que él habló hace poco con él. Aquí, por lo menos, en la traducción dice que habló con él, es decir, como si fuera un hombre, aunque... Y bueno, que habló hace poco con Zunisha y que se está acercando para ayudarle a pelear junto a Momonosuke y junto a los demás, dando a entender, pues, a la alianza de Wano, a Luffy y compañía. Momo explica que todavía no termina de entender mucho sobre este personaje, pero que, bueno, que, por lo menos, la capacidad de comunicación ha quedado clara que la tienen. Iremos entendiendo más todos de él. Y aquí Oda ya coge la piedra y la lanza, lanza la primera piedra de todas, y es que Yamato dice, oh, qué bien, entonces, como dijo tu padre, tú podrías comunicarte con el elefante, qué bien. Y luego después Momonosuke dice, sí, así es, como dijo mi padre, luego de leer el diario de mi padre, supe que no debo morir bajo ninguna circunstancia, pero para mí lo más importante no está ahí, porque eso ya lo sospechábamos un poquito. Es que Momo destaca que en el diario de Oda, en el cual ha leído, y Yamato también ha leído, que faltan páginas al final, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo considero que en esas últimas páginas es donde se explica precisamente que Momonosuke es Urano. Es decir, lo que ha leído Momo puede dar a entender para Momo que él es Urano o que tiene un gran poder, pero tal vez él entiende que tiene un gran poder, pero no que sea Urano, ¿vale? Y que eso de, y que en esas últimas páginas que faltan es donde se concreta y donde se confirma que Momo es Urano. ¿Por qué Oden arrancaría esas páginas? Simplemente por si ese cuaderno acaba en malas manos, tuvimos la suerte de que acabó en Yamato, pero imaginamos que Yamato está a favor de Kaido, pues ese cuaderno acabaría en manos de Yamato malo. Y entonces, ahí se revelaría esa información y entonces irían a por Momo no Suke. Entonces, Oden se curó de espanto, quitó esas últimas páginas y, eso, aporta información, pero no la suficiente para entender que Momo es un arma ancestral. Entonces, así su hijo estaría a salvo. ¿Qué pasa? Que para mí esas páginas tienen que estar en algún lugar. No estoy diciendo que estén bajo el sobaco de Momo no Suke, pero tal vez Oden llegó a escribir algún poneglyph en algún lado de Wano, donde se explique eso precisamente. Tal vez en algún lugar todavía que no ha sido vigilado o avistado por Kaido en todo Wano, están ahí esas páginas. Algo, en algún lugar, que hagan estar a salvo esa información y que solamente los verdaderos aliados Kozuki puedan acceder a esa información. También vemos que Momo se empieza a rayar pensando en a ver si tal vez no debería abrir las fronteras de Wano, que le gustaría que su padre estuviera aquí porque él era muy sabio, no como Monosuke, y que no sabe si realmente debería de abrir las fronteras o no, porque eso pondría en peligro a la gente de Wano. Y bueno, se queda ahí dando vueltas y pasamos a otra cosa. Pero no pasamos a otra cosa cualquiera, Nakamas. Pasamos a la razón por la que yo estaba, venga a decir que este capítulo llega ya a demostrar el clima de la batalla más importante de todo Onigashima, Nakamas. Y es que Fukurokuyu finalmente cae derrotado ante un imponente y cerca del nivel Yonkou Raizo. El narrador nos lo confirma, Nakamas. Raizo, después de 32 capítulos, ha ganado y derrotado al Yonkou Fukurokuyu. Vemos que Jinbe se encuentra con Raizo, pues hechísimo mierda, obviamente, después de 32 capítulos de combate, que ni Luffy lleva eso con Kaido. Y le dice que qué hace aquí, venga, vámonos, no sé qué. Y Raizo, más concretamente, dice que fallar es inaceptable y que tienen que tener todo listo ya para llevar a cabo el objetivo. Es decir, que ya está todo preparado para el objetivo. Pero claro, ¿cuál es el objetivo? No sabemos si es simplemente el hecho de derrotar a Kaido, Big Mom y tal, o es que realmente el todopoderoso Kinemon haya ideado otro plan secreto que desconocemos. No se sabe, pero bueno, yo creo que esto tampoco son palabras mayores. No creo que vaya a ir a wow, algo súper especial. De ese lado viajamos a la razón del título del capítulo y es que vemos que tanto Orochi como Hiyori se encuentran en la misma sala y Orochi está bastante nervioso, ¿no? Porque pijo como ha sido derrotada, el castillo está empezando a derrumbarse por todos los lados. Es una zona ya peligrosa, ¿vale? Y mientras tanto, Hiyori sigue tocando su guitarra japonesa esta, ¿vale? Con la máscara puesta. Y Orochi pues está rayando, le está diciendo, oye, Hiyori, hija mía, bueno, Komurasaki, hija mía, estamos aquí a punto de morir aplastados por escombros, deja de tocar la puta guitarrita, coño. No, a lo que de repente, pues por arte de magia, un montón de escombros, ¡plam! cae encima de Orochi. Komurasaki sigue tocando con la máscara puesta, importante detalle, y vemos que Orochi pues se quiere transformar en la Yamata no Orochi precisamente para quitarse de los escombros, pero de repente resulta que no puede. A lo que aquí, Komurasaki, mejor dicho, Hiyori, le dice que es culpa suya, que le clavó cuando no esperaba una agujita de Kairoseki, y de esa manera está ahí aplastado en los escombros y no puede moverse, no puede convertirse en su tan ansiada Yamata no Orochi que tantas veces le ha salvado de la muerte. Y aquí, bueno, pues de repente Hiyori ya empieza a tener ahí el ataque de sinceridad y empieza a soltarle toda la mierda a Orochi que no ha sabido durante todos estos años, y especifica dos cositas. Una de todas, que la canción que toca la ideó con su padre, ¿vale? Y que ese padre es Kozuki Oden, coge y se lo suelta, y se queda con una cara de gilipollas el Orochi que no puede con ella, claro, obviamente, o sea, su cortesana favorita durante tantos años y es la hija de Kozuki Oden, a tomar por culo. Y por otro lado explica que siempre que toca esa canción la toca con máscara porque una canción que ideó para su padre, como es Oden, no puede ser feliz tocándola para precisamente el asesino de su padre, para Orochi, entonces por eso se pone la máscara. No lo dice, pero da a entender que precisamente no sonríe cuando toca esa canción, sino que llora. Aún así estoy seguro de que cuando finalice el arco de Wano, Hiyori podrá tocar esta canción por primera vez en toda su vida, desde que está con Orochi, sin máscara y no llorando, sino sonriendo. Seguro que se dará esa situación y será muy bonito. Después de eso vamos a otra situación, una situación de las más interesantes para mi gusto del capítulo, y es que vemos a Izo con una cara de Junko que no puede con ella, o sea, reventado al borde de la muerte, o sea, increíble Izo, ¿vale? Que vemos que como que se matan, entre comillas, entre muchas comillas, se matan recíprocamente el miembro del CP0 que lleva la máscara, que más adelante descubriremos que se llama Maja. Ahora, básicamente Izo le mete pues un pistoletazo en todo el torso, no sabemos exactamente dónde, pero bueno, en el pecho, estómago, da igual, le mete un disparazo ahí guapo, y este del CP0, Maja, le mete un Shigan también en todo el pechamen a Izo, ¿vale? De tal manera que los dos pues caen en el suelo. El otro miembro del CP0, el lidercillo más o menos, el cual todavía no conocemos el nombre, se queda bastante impactado diciendo, puto Izo, qué cabrón, tenía ya la intención de sacrificarse por esta situación. Entonces, bueno, en principio, se supone que los dos han muerto, ¿de acuerdo? Maja, antes de morir, le está diciendo a su compañero del CP0 que se la suda a la vida, que vaya por Nico Robin, que es la misión, ¿vale? Hizo mientras tanto, pues bueno, se supone que está ahí muriéndose también, pero bueno, yo ya, después de lo de Kinemon, ya sabéis, Nakamas, que yo ya no me creo ninguna muerte hasta que no llevemos 300 capítulos sin ver al personaje en cuestión. Y justo cuando Maja le dice al otro del CP0 el tema de que vaya por Nico Robin, de repente llama el tercer miembro del CP0 que anda por ahí, por algún lado de Onigashima, no sabemos dónde, y le dice que hay una nueva misión a manos directamente del Gorosei, que el propio Gorosei es quien ha ordenado esto, ¿vale? La máxima autoridad pública del gobierno mundial ha mandado una orden. ¿Y cuál es esa orden? Ir a por Mugiwara no Luffy, Nakamas. Y esto, bueno, pues parece una orden más, ¿no? En plan, Luffy una vez más perseguido por la marina y el gobierno. Bueno, no es de ese estilo, es algo más, Nakamas. Hasta ahora, hasta la fecha, Luffy nunca había sido perseguido exclusivamente por el Gorosei, ¿vale? Podría haber habido marines detrás suyo como Smoker, Fujitora y compañía. Podría haber habido gente del CP9, del Cyperpool, que sí que es el gobierno, pero bueno, una de las raíces del gobierno como el Cyperpool 9, a por Luffy. Vale, ha habido entidades poderosas, pero nunca, nunca, nunca el Gorosei ha mostrado tanto interés y tanta preocupación por Luffy como para que una orden directa del Gorosei vaya dirigida a él. Y en este caso, en Nakamas, capítulo 1041, tenemos esa primera orden. Y aquí, el miembro del CP0 se queda un poco rayado, pensando, pues, en qué misterios tiene esta tripulación, qué es lo que esconde esta tripulación, qué tiene Luffy para que el Gorosei despierte su interés. Y mientras está pensando todo esto del CP0, vemos a X-Drake, que sigue por ahí bastante reventado, diciendo que se la suda a morir, que no va a morir en vano, que tiene que hacer alguna última acción. Y tiene toda la pinta, porque lo dice mirando a este miembro del CP0, tiene toda la pinta de que va a ir a por él, ¿vale? Izo se va a cargar a uno del CP0 y tiene toda la pinta de que Drake va a ir a por el otro. Y bueno, aquí obviamente, pues, tenemos que empezar a pensar un poquito, ¿no? ¿Por qué el Gorosei tiene tanto interés en Luffy? El miembro del CP0 dice que es imposible que se entrometa de por medio, porque está en una batalla entre Kaido y Luffy, no sé qué. Y bueno, son conscientes de la situación, ¿vale? Pero es un por si acaso, entiendo yo. En caso de que Luffy no sobreviva, o sea, en caso de que Luffy sobreviva a la batalla ante Kaido, pues que el CP0 debería ir a por Luffy y secuestrarlo. Lo más planteable, pues, el tema del Akuma no Mi, ¿no? Ese misterio que nos dio hace dos, tres capítulos Oda, con que había una Akuma no Mi que se había revelado de repente en Wano, que le habían cambiado el nombre incluso, que parecía una leyenda. Que el Gorosei, después de haber hablado eso de una orden directa de ir a por Luffy, pues da a entender que se están refiriendo a la Akuma no Mi de Luffy. Lo que pasa es que a mí eso me chirría mucho, porque la Akuma no Mi de Luffy ha sido pública todo el rato. O sea, desde que tiene una recompensa de 30 millones por haber reventado a Arlong, todo el mundo sabe que tiene la Gomu Gomu no Mi. En Marineford se presentó con la Gomu Gomu no Mi ante todo el mundo. En Enes Lobby más de lo mismo, en Impeldaun más de lo mismo, el Gorosei y todo el mundo ya tiene conocimiento de que Luffy tiene la Gomu Gomu no Mi. Y sinceramente me chirrearía muchísimo que ahora de repente resulte que no es la Gomu Gomu no Mi, sino que es otra cosa y que parece de goma. Porque, por ejemplo, entonces, ¿cómo explicaríamos el tema de Enel? De que los ataques de Enel no afectan a Luffy. Eso es porque es goma por cojones, no hay otra opción. Entonces, yo, aunque todas las evidencias estén apuntando a que esa Akuma no Mi es la de Luffy, yo voy a seguir apostando porque no es la de Luffy, la Akuma no Mi que están hablando el Gorosei. Querrán ir a por Luffy por otra cosa. Miedo a que pueda ser el potencial Joy Boy. Oye, miedo a que pueda ser tan fuerte que se ponga por encima de Kaido, de Kurohige y de todo el mundo. Miedos de cualquier cosa a modo preventivo. O incluso porque In, tal vez, la luz que quiera apagar sea la de Luffy y no la de Bibi como muchos creíamos. Yo que sé, cualquier movida, pero que realmente la Akuma no Mi no es la de Luffy. Por un lado, por todo lo que he explicado. Y por otro, porque me molestaría un poco que ahora de repente Luffy tenga la Akuma no Mi del elegido. Ya está bien que sea el elegido, entre comillas, con el tema de Joy Boy. No le demos una fruta topotencial ahora de repente en el 1041. Después de esto vamos viendo diferentes situaciones de cómo todos los Mugiwaras y otro tipo de gente se van reuniendo hacia el centro de la isla de Onigashima porque se está literalmente reventando por todos los lados. Vemos a Wanda y Carrot entrando junto a Nekomamushi al centro del combate. También estamos viendo algo muy interesante y es a Franky que rescata a Zoro de la muerte literalmente porque Zoro está desmayadísimo y súper ensangrentado y estaba cayéndose de Onigashima. Y coge a Franky y con su Akuma no Mi del Inspector Gadget lanza ahí su mano y rescata a Zoro el cual le pregunta, oye, ¿estás muerto? Porque Zoro no responde. O sea, Zoro, a ver, está ahí olvidado, desmayado y tal, pero cuidado con Zoro. O sea, obviamente morir no va a morir, pero es que quien ya esté muerto y de alguna manera se le reanime tampoco me sorprendería porque recordemos toda la mierda que ha pasado. También vemos las reacciones de Nami junto a Zeus pues dándose cuenta de que Big Mom ha sido derrotada, Zeus se me dio en tristeza porque Big Mom ha sido derrotada, pero bueno, luego Nami le hace un poco de chantaje emocional y Zeus asume, entre comillas, que prefiere a Nami y a Big Mom. Situaciones pues un poco de transición, básicamente, hasta que de repente vemos a Lou tirado y a Keith tirado, los dos reventadísimos después de haber conseguido derrotar a una puta Yonko, mirando arriba y con Keith diciendo, oye, deberíamos alistarnos, deberíamos apuntarnos al combate de arriba con Kaido. Algo que Lou dice que no, que por su parte que ya es suficiente, que están hechos mierdas y que no es tampoco plan de interferir en el combate entre Luffy y Kaido. Y mientras tanto Lou mira al cielo y dice, como el que baje de ahí sea Kaido, definitivamente hemos perdido. O sea, no tenemos fuerza ni para levantarnos como para plantar cara a Kaido, ¿sabes? Con lo que Lou, una vez más, tiene todas sus esperanzas después de haber hecho lo suyo. Para mí Lou en este arco ha hecho muy bien, ha sido increíble. La diferencia, por ejemplo, de Entre Rosa, donde Lou tenía mucho protagonismo y fue un poco de excepción en el sentido del nerfeo que se llevó contra Doffy en este arco totalmente diferente. O sea, en este arco Lou ha sido un personajazo que, de hecho, yo en los directos suelo hacer votación para el MVP de cada capítulo y creo que durante tres capítulos seguidos Lou se ha llevado el MVP. O sea, Lou en Wano y en Onigashima ha sido brutalísimo, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, todas las esperanzas las tiene depositadas en Luffy y en que va a derrotar a Kaido, porque como no lo derrote, caput. Y con ese diálogo es como no se enganchan a la recta final del capítulo arriba, en la azotea, efectivamente, donde vemos una vez más un choque de Haki del Rey, algo que ya es rutinario, como quien se cepilla los dientes. Y vemos como Kaido le dice a Luffy, oye, Mubiwara, te has enterado, ¿no? Esos dos tipejos han conseguido derrotar a Ling Ling, a Big Mom. A lo que Luffy, bueno, vemos que se alegra bastante y ya va tocando su turno. Va entendiendo que le toca ya reventar a Kaido. Tenemos un mini flashback súper interesante, la verdad, porque da a entender un poco las fechas de cuándo entraron en los Piratas Rocks y demás, tanto Big Mom como Kaido. Se da a entender que Big Mom entró antes que el propio Kaido en la tripulación de los Rocks. Y bueno, tenemos pues una Big Mom súper joven diciendo, no tienes boca, hola, sabes hablar, ¿cuántos años tienes? A lo que, pues bueno, Big Mom se ríe diciendo, ah, solo 15 años, qué joven. Es la primera vez que formas equipo con Rocks. Y vemos que es bastante peculiar la situación, porque Big Mom le avisa a Kaido de que Rocks es un inútil, ¿vale? Y que no confíe en él, que puede ser su capitán, pero que no confíe en él ni mucho menos. Que Big Mom será quien se vuelva el rey de los piratas. Y literalmente no dice a la reina, dice el rey de los piratas. ¿Por qué? No lo sé. Yo solto un dato así random aleatorio, ¿vale? Otra persona que es mujer y habla sobre sí mismo como él es Yamato, ¿vale? Y Kaido y Big Mom juntitas, oye, Yamato, oye, ¿cómo? No lo sé, yo lo suelto por si acaso. Pero esto me hace pensar, no lo de Big Mom y Yamato, eso es una gilipollez random que he soltado. Lo de que es un inútil, que no te fíes de él y tal, me da a pensar que el trauma que tiene Kaido con las traiciones de los piratas, que muchas veces lo ha comentado, que los piratas son traicioneros y no sé quién, no sé cuál, va totalmente enfocado a los Rocks y a que efectivamente, más adelante de ese flashback, Rocks, de una manera u otra, ya sea en God Valley o donde fuera, Rocks traicionó a toda su tripulación. O sea, les mandó a la mierda, entregó o traicionó, lo que fuera, a Big Mom, a Kaido y a compañía, y de ahí que se disolvieran de los Rocks por culpa del propio capitán. Un capitán que seguramente veremos que sería un mierdas, o sea, un mierdas en el sentido de valores de capitán. Se nos aclaran, por cierto, las edades, ¿vale? Big Mom tenía 24 años en ese flashback y Kaido tenía 15 añitos, 15 añitos. Volvemos al tiempo correcto y Kaido empieza a llorar, ¿vale? Está borracho y empieza a llorar nostálgico, y dice, joder, es que Big Mom y yo realmente llevamos un montón de tiempo juntos como aventura, y justo ahora que nos volvemos a juntar para ir a por el One Piece, ahora resulta que Kae derrotada, no sé qué, empieza a llorar, y de repente vemos un Luffy. Un Luffy, bueno ese dibujo de Luffy. Sencillito, pero épico y que me pone cachondo a más no poder. Mirad eso, por favor. Se estrena Luffy en su cuarta marcha, Gear Forth Snake Man, con un Gomu Gomu No, Hydra, un ataque que no habíamos visto hasta ahora, ¿vale? El Hydra, pero bueno, pues que se ve que es bastante poderoso, dice que será su última Gear Forth, ¿vale? Esto pues puede descartar Gear Forth Tiger Man, puede descartar Gear 5, puede descartar varias cosas, el despertar tal vez no lo descarta, porque no es un Gear, pero de momento parece ser que esta va a ser su última, y destaca diferentes cosas. Por un lado, que va a empezar a darle de hostias a más no poder hasta que se quede sin energías el propio Luffy, o sea, acaba de empezar ya la recta final del combate, o sea, Luffy no puede dar más de sí, está dándolo todo ya, y lo que salga de ahí va a ser el resultado. Por otro lado, hay un pequeño detalle que me gusta mucho, y es que Kaido dice, ¿de dónde vienen esos golpes? O sea, Kaido no está entendiendo de dónde vienen esos golpes de la velocidad a la que están yendo, ¿vale? Kaido, un Junko, que de hecho se destaca por ser muy rápido, a pesar de ser el vigardo que es durante todo Wano, se ha destacado que Kaido es muy rápido, pues ese señor rápido no está viendo venir los ataques de Luffy en Snake Man, ¿vale? Para que os hagáis la idea de la velocidad que maneja ahora mismo el señorito. Y aquí, bueno, hay una situación que es bastante épica, pero a la vez es graciosa, porque Luffy, después de que Kaido esté contando sus penas, ¿no? De ahora que nos habíamos vuelto a juntar después de tanto tiempo, de aventuras por separar y no sé qué, ahora que volvemos a juntarnos para el One Piece y empieza a llorar y tal, Luffy, ahí, bueno, pues cualquier enemigo, cualquier protagonista de Shonen se hubiera medio compadecido, o simplemente no hubiera hecho un gesto, ninguna mueca y ya está, ¿no? Pero es que Luffy está Kaido contando sus penas el pobre y Luffy dice, me la suda tres cojones lo que me estés contando y tus traumas y tus problemas. Tú has hecho pasar hambre a la gente de aquí, te voy a reventar a hostias y te voy a sacar de Wano a base de puñetazos. O sea, Luffy, el señor que es el más amor y puro del mundo, se la está sudando los sentimientos de Kaido y le va a mandar a tomar por culo. Y con eso Nakamas termina un capítulo que ya veis, estoy seguro de que la review ha quedado larguísima, seguro que ha quedado de más de 20 minutos, pero sin ningún problema además, porque es que tocaba tantos bandos y dos, tres cositas para teorizar que hace que se le muere todo esto más, pues que al final es lo que hay en Nakamas. One Piece es largo, One Piece da que hablar y One Piece es la hostia, coño ya. Espero que os haya gustado la review de este capítulo 1041. Dentro de poquito habrá más vídeos, habrá más directitos, así que os invito a lo que os he dicho al principio, que os suscribáis al canal para que estéis atentos a todos los videítos y de paso me ayudéis a crecer. Y ya de paso que estamos en el momento spam, seguidme en Twitch también, en el YouTube morado, porque estoy haciendo entre 3, 4 e incluso 5 directos semanales, la mayoría relacionados con One Piece, así que os invito a que me sigáis también para que estéis al tanto. ¿De acuerdo, Nakamas? Por lo demás, si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito y lo he dicho, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!